¡Suscríbete al canal! Las décadas había trabajado en guiones de Roberto, dirigida por Roberto, acompañada de Roberto, y de pronto todo es distinto. En nada era guión de otra persona, dirección de otra persona, sin él. Tenía un elenco maravilloso, pero también tenía mucho miedo, no al momento de la actuación, sino fuera de. Porque yo decía, es que yo soy una vieja, entonces tenía 69, ahorita ya tengo 70. Decía yo, la brecha generacional es terrible, ¿no? Es tremenda. A Roberto le habría gustado verme y sé que le gustaría verme lo mejor posible. Fernanda Castillo confesó lo difícil que fue para ella subir 13 kilos para su personaje y aún más bajarlos. Y sí fue un proceso muy duro porque a partir de subir a base de grasas, de azúcares, mi cuerpo estaba muy cansado. La verdad, pero sí, el proceso de regreso fue el más complicado. Badir Derbez se mostró sorprendido al enterarse que su hermano José Eduardo fue detenido durante el operativo del alcoholímetro el día de su cumpleaños. Y Regina Blandón prefirió no hablar de la situación que vive su amigo Pablo Lai, con quien filmó Mis Reyes contra Godínez. Ay, no, no, vamos a hablar de Pablo Lai, mi cielo santo. No es momento, no es lugar y es respeto a la situación que está viviendo él y todos lo queremos mucho. ¿Listos? ¡Listísimos! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos!